bien de vuelta con ustedes ya como anunciamos al principio del programa un invitado muy especial nuestro querido amigo hermano rolling fermín que ureña tiene una alegría porque son compañeros de parranda de que no de amistad de amistad muy bien que placer no puedo no puedo hacer otra cosa que no sea responderle a ustedes es difícil pero ya está viendo la pelota nada más tú me traes con ese juego que está tres por una la altura del octavo episodio ganando los tigres que si ganan hoy yo creo que se ponen ahora no yo estoy fuera de competencia pero siempre uno se va para el lado contrario de los liceístas que tú sufres menos a eso se ve porque tú estás descartado ya preferible inhibirte y es mucho mejor lógico el aquilucho nunca tiene que ganar los tigres del y sobre todo como está 22 22 por aquella gran rivalidad que existe además que a las águilas y baña no le perdonan haber desplazado al equipo del escogido como los eternos rivales del béisbol oye me siempre se critica a ustedes a los cronistas de que tienen tan aquí pero tienen sus preferencias lo de las águilas son de las águilas y de que no lo disimulan y lo del diseño también tiene que ser necesariamente los que están narrando en las águilas y baeña aguilucho o no no puede ser otro partido muchos de ellos o sea de otro partido de otro equipo de pelota otro conjunto de pelota no realmente es en un requisito único bueno Johnny Naranjo fue el narrador de águilas y baeña por muchos años y de la gran cadena de la cavidad y era del diseño claro ahora lo que pasa es que con la gran cantidad de cronistas deportivos el deseo de querer ser en ocasiones tú mismo te condiciona todo va a depender de tu profesionalidad y de tu seguridad como tal pero no es un requisito absoluto lógico hay ocasiones donde es muy difícil ser imparcial mi caso yo me identifiqué con águilas ciudadanas desde antes de ser periodista no hay forma de que lo evada y me he identificado tanto como águilas ciudadanas donde en ocasiones no soy rolling fermín sino rolling el de las águilas pero no hay muchos periodistas y muchos comentaristas que realmente no tienen la simpatía hoy en día ha cambiado tanto este trabajo este oficio nuestro de que muchos ya no se atreven como antes el periodista perdido como la identidad salvo excepciones verdad no podemos aglobalizarlo todo ni abarcarlo pero hoy en día se tiene más temor de perder el trabajo de que de tú mantener realmente tu dignidad y tu seriedad como tal así ellos quieren preguntar yo lo sé pero para que no se me olvide ese tono de voz tuyo tan tan auténtico y que se oye bien y que te identifica tú fue después narrando porque era el oculto siempre natural es natural es uno de los grandes problemas de santiago si yo soy pepinero joyero y de todo santiago yo viví en todos los barrios de santiago yo nací en los pepines me identifican como joyero razones nací en los pepines porque los padres nuestros tenían la casa la casa de familia aquí en la sabana larga con 16 de agosto pero la casa de paterna materna era en la máximo gómez al lado de joaquín balaguer entonces era joyero por ese lado me crié también te repito en diferentes barrios por una razón que no debo no debo dejar de decir mamá una profesora con ocho muchachos había que estar brincando en ocasiones era difícil resistirse por mucho tiempo en una misma residencia ronín en el marco entonces en el marco no la plaza valerio la joya en la 27 mamá dejó de cambiar de residencia hasta que joaquín balaguer a quien ella murió agradeciéndole enormemente les regaló una parte aquí no en la 27 de febrero ya lo que era lo voy a estar hoy en día que antes era la 27 de febrero casi llegando a lo que él es frente a la escuela ya que la escuela ya que hace dejó de brincar desde que para que la fijó a esa gratitud lo grande de eso era siempre yo siempre fue un simpatizante de peña gómez era una figura que a mí me más que los peloteros me encantaba era mi ídolo por muchas razones aquí no arrastraba josé francisco peña gómez entonces yo le decía en ocasiones a mamá yo mira hay que votar por peña gómez y ella me decía por lo único que lo único que yo no puedo complacer estar en contra de balaguer y tenía razón en este momento ya fuera de lo que es el equipo las aguilas fuera de lo que es la competencia todavía los los aguiluchos no nos respondemos de lo que este fiasco de última hora a qué se debió eso bueno mira realmente yo creo que al final el equipo la salida de algunos jugadores el caso de soy lo afectó bastante pero creo que en este caso la gerencia pudo haber advertido precavido este tipo de situación y se puede perder o ganar por haciendo el esfuerzo necesario yo estimo que hizo falta una última contratación sobre todo de un jugador de poder capaz de dar mucho más equilibrio a esa alineación porque dice que fue por la situación de dinero una de las cosas que yo investigue en un momento determinado porque no me gusta mentir y sobre todo yo creo que soy más del fanático que de águilas ciudadeñas fue esa misma situación y lo primero que comprobé es que en águilas ciudadeñas hay carta abierta hay cantanó en este caso es una gaveta abierta de dinero para hacer lo que quisiera el gerente general pero siempre se acusa las águilas de no no las águilas la salida hace mucho tiempo que eso pasó de moda además la salida ahora mismo el equipo más rentable que hay en el béisbol es el equipo mayor vendido y es el equipo que mayor cantidad de fanáticos mete en un estadio de pelotas no digo que se acusa de que son tacaños para invertir había momentos difíciles que pudieron haber sido tacaños o tenían limitaciones pero hoy en día ya hace varios años que en águilas ciudadeñas sobre todo por la nueva comercializadora y se vio un dinero que se paga antes en águilas ciudadeñas por encima de todo está el orgullo de ganar y del fanático lamentablemente ebay gol nadie tiene garantía absoluta pero además hay mucha igualdad de competencia en relación con épocas anteriores ya hoy en día el draft ha permitido que los equipos tengan un mejor nivel competitivo antes el pelotero elegía con quién jugar hoy en día es quien te selecciona bueno yo quiero aprovechar para darle la bienvenida a rolin fermín a quien nunca lo había tratado de manera directa pero pero lo mencionar pero que él es amigo yo te voy a chivatear pero usted dijo que el amigo de la búsqueda pero y él dijo que tú lo estaba saludando que parece que no solamente está en mala tranquilo no por el nivel del préstamo sino porque por la forma del tráfico y su focosidad saludo para josé donde se encuentre me dejó solo con búsqueda tú me querías saber si era que él tomaba yo me puse contento pensé que estaba amarrado también pero veo que no como una estrella como tú cogiendo prestado eso lo alivia yo tengo dos inquietudes una es sencilla breve de paso y otra que si voy a esperar respuesta la primera es el nombre de rolin rolin en rodado en la terminología del béisbol de la pelota y rolin exactamente así no sé si es el nombre suyo no si es un apodo mi nombre rolando ahora tiene relación con rollo lo que pasa es que yo siempre he sido un necio y en mi caso de mi niñez había un tío político zapatero que en un momento determinado cuando jovencito molesté tanto que él dijo esto es lo que un rolin difícil y de repente me pusieron rolin y por casualidad y agradezco enormemente terminó desempeñándome en un oficio en una profesión donde tiene que ver con el béisbol y donde rolin tuvo una incidencia tremenda claro que si mi pregunta la fui agraciado mi pregunta rolin en la siguiente yo lo sigo a usted siempre e incluso lo veo en la sección de jose fabián que se produce aquí al mediodía y usted hizo una denuncia muy seria pero no sé si eso entra en lo ético o simplemente no tiene que ver nada con eso usted denunció que el licei estaba regalando boletas para llenar el estadio es real por eso era que se veía full o se ve full mañana luego en el quisqueya correcto entonces se espera más o menos que ocurra algo similar eso tiene alguna fuente una base si algo dice rolin fermín tú puedes estar seguro que tengo base de su tentación para decirlo a través de los años uno de mis grandes problemas hasta con quienes comparto es tratar de ser claro preciso yo soy muy directo y esto me trajo muchas consecuencias por suerte positiva y logré superarla en mi carrera siempre fui un controversial por eso porque a mí es difícil tú tratar de yo soy de los que hasta escribiendo difícilmente yo te regale un saludo un adjetivo tú tienes que ganarte ay dios mío que duro este muchacho y en el caso de los tigres del 16 recuerda siempre ha sido así yo no regalo nada hay que ganárselo cuando yo te digo si te digo que tú eres un buen pelotero porque yo tengo un criterio definido de que tú eres un buen pelotero si te digo que tú eres un buen tenimesista por igual yo trato de de mi última convicción es lo que se impone bien o mal porque no somos tampoco tan perfectos pero busco la manera de que él escucha el oyente del evidente esté consciente de que lo que estoy informando es algo porque lo he precisado y lo he comprobado tampoco eso tiene nada de malo lo que ha hecho el equipo de los tigres del 16 excepto que yo creo que daña la marca este hombre sabe de mercador de mercadeo quizás en esto pueda corroborar los tigres del 16 regalaron las taquillas de de blitzer tendrán sus razones ellos querían llenar en ese momento determinado yo escribí en un twitter lleno el estadio y sin regalar nada en principio de repente alguien me corrigió y me dice no regalaron los blitzer y apareció marino pepén colonista también muy consagrado muy firme y lo publicó y yo tomé el de él lo retituye retuite y le puse pido excusa regalaron taquillas entonces realmente eso fue lo que ocurrió porque yo no lo comparto esto amén de que los regalados para esas personas quizás le cayó bien porque yo entiendo que cuando tú regalas un producto tú lo estás despreciando he dedicado y si tú me acostumbraste a regalarme una entrada no hay forma de que yo la compre en un momento determinado no tendrá valor y cuando se habla de lice y águilas y baeñas en el béisbol no es para regalar nada todo debe tener su precio pero fue en la saga lice en ese juego no no aquí solamente dice y estrellas orientales ellos realmente quizás yo no llevan no llenan tanto no hay dudas ellos quisieron como la saga lice lo que pasa es que en ocasiones tú haces esto para tratar de de impactar a quienes tú le vendes y de repente también es lesivo es dañino porque tú todo se sabe quien te está engañando eres tú mismo y te repito yo recuerdo aquí a malboro en una ocasión perdonando que tú recuerdas que malboro en la competencia fuerte con monte carlo en esa época monte carlo regalaba todo y malboro trajo e impuso de que todos los productos promocionales de ellos había que comprarlo lo categorizó y tú te tú compras el yaque de malboro con orgullo para exhibirlo y aquí tanto que gustan que le dé a la gente sí pero cuando te dan tus hijos te dan aquí tú lo botas allí si tú lo compras como que lo supone es como el caso a veces de los periódicos el regalado el regalado pero ese regalado se le mucho sí pero normalmente tú lo es en el camino el que tú compras lo lleva para tu casa rolin de tenis como bien este año porque realmente los otros años ha sido septiembre y octubre yo lo yo trato de colocarlo de acuerdo a lo que es el itinerario el calendario de juego de la federación dominicana de tenis de mesa de frío me tiene loco y que tiene que ver si vamos un poquito el aire y también tiene que ver con la olvídate no está bien se pone la chaqueta y también con lo que tiene que ver con el tenis de mesa y también con el baloncesto de república domingo busca una fecha donde los jugadores puedan participar a toda capacidad es importante señalar que rolin es el mano de raimundo fermín raimundo fermín el campeón pero rolin fue el primer campeón nacional ahí va primero rolin y de por raimundo si ahí va y el mundo más joven que yo soy más joven y eso del ping pong eso deja dinero no deja dinero eso es que es un hobby es un deporte el deporte de por sí termina se termina dándote más que el dinero la satisfacción de la fama de la vigencia de proyecta te permiten ocasiones tú ser un profesional porque a través del deporte tú consigues una beca son muchas las cosas que también te puede conseguir comercial y satisfacciones personales no por el atleta no siguen novias claro en tu caso no también el rolin fue el primero que abrió la puerta aquí de los otros campeones que salieron porque después llegó vila mira lo que pasa con el tenis de mesa es que fue un deporte elitista y no deja de seguir siendo un deporte caro una raqueta de tenis de mesa te vale cuánto 30 20 mil 40 mil pesos no para todo el mundo y hay que cambiar las gomas como si fuera la autopista duarte no es que hay nada un local de jugar o es otra cosa es otra cosa es otra cosa no ping pong es una mesa el otro el boliche se dice boliche porque yo no me imagino como a rolin jugando no para nada entonces el tenis de mesa en esa época quien tenía una mesa de pimpón un rico en su casa primero por el costo de la mesa y segundo por el espacio sobre todo el espacio los pobres teníamos que jugar en la mesa de comer de la casa con una mallita de esa vieja cualquier cosita y una bola que en ese tiempo era ideal se llamaba varía 10 pesos 10 chiles 10 centavos yo soy el ping pong me apasionó en unas vacaciones el colegio de la salle le prestó a valdivieso para descansar cuando estaban aquí en la donde estaban los bomberos que ahí estaba arriba la banda de música la banda municipal ensayaba y abajo estaban los viescados al lado del centro de recreo en esa vacación yo voy un día me gustó y seguía todos los días yendo yo esperaba valdivieso que abriera y terminé encondiendo la raqueta para yo jugar primero que los otros y terminaron poniendo las reglas rolling cuál era la regla rolling que había que hacer fila para jugar inscribirse y rolling no podía ganar más de dos partidos consecutivos porque yo me pasaba hice un monopolio le ganaba a títer y mundache y me quedaba jugando el día entero solo valdivieso hay un muchacho que no deja jugar a nadie el rolling ese porque no pierde un juego ah pues espérate después de dos ganados tiene que volver a la cola vamos una pausa porque nos falta preguntarte algo más sobre los cronistas sobre mi amigo franklin de cojo de mirabal no hay problema vamos una pausa y volvemos todo lo pillo yo lo hago swing